Seguimos en esta plática muy a gusto con el actor César Évora y su tercera película favorita, perdón, es Tiempos Modernos, Lucero. Bueno, esta es una película del año 36, muy decisiva en la carrera de Charles Chaplin y creo que sin duda uno de los grandes genios, no nada más del cine, sino transformador del siglo XX. Es un hombre excepcional, un revolucionario, un visionario, un crítico, muy inteligente, que cuenta la historia de este personaje insertado en una enorme fábrica en donde lo que él está planteando es la crítica a la despersonalización del trabajador, a esta cosificación del ser humano, a lo que le hace la máquina, hablábamos de la secuencia donde se queda atorado en los engranes. Un clásico. Es un clásico muy importante, además para su personaje fue muy importante porque ya existía el sonido, él se resistía a las películas sonoras, no quería que su personaje hablara y creo que tuvo razón. Claro. Fue muy importante que el Charlotte o el... Monsieur Verdoux, que la hace después y habla, perdió el encanto. Pierde el encanto, ¿no? Totalmente. Después con El Gran Dictador, que es el discurso este famoso, es también una espléndida película. Sí. Pero sí creo... No, no, tú dime, dime, dime. No, no, que otra de las grandes películas para mí de él, todo el mundo dice luces de la ciudad, está bien, maravillosa película. Pero El Gran Dictador, haber hecho esa película en ese momento, fue criticado enormemente en Hollywood porque no consideraban que Hitler era la figura que estaba representando él. Un visionario. No, 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 por favor. La escena de que juega con el mundo. Con el mundo. Oh, esa secuencia, esa es maravillosa, maravillosa. Entonces, ¿qué significa para ti tiempos modernos? Chaplin, mira, y Chaplin, Chaplin es un revolucionario, además es un comediante que lo sigo viendo, lo sigo disfrutando todavía, los cortos más viejos de él. Tengo, creo que todas las películas y los cortos que hizo, pero en el caso de tiempos modernos es una crítica a la sociedad que estaba viendo. Es un hombre que nadie había reflejado eso en el cine. O sea, nadie hacía eso en Hollywood. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo a este hombre se le ocurre hacer una película de la maquinaria y el ser humano, el trabajador, convertido en un engranaje más de esa maquinaria que está perdiendo su humanidad? Pues la enajenación de Marx. La enajenación totalmente, sí. Sí, de ahí pues toda la línea comunista que siempre se le atribuyó, ¿no? Sí, no, la secuencia maravillosa que hay un camión que lleva una carga que sobresale de la cama del camión y a mí me encanta esa secuencia y entonces todo el mundo sabe que es una banderita roja que se ponía los camiones para señalar que era peligroso y sobresalía, ¿no? La película es en blanco y negro. Y va el camión y él va caminando y de pronto se le cae la banderita al camión y él agarra y agarra la banderita y se pone a hacer así, a señalar al camión que se le cayó la banderita y de pronto desemboca por la parte de atrás de la calle una manifestación y él va al frente con la banderita roja y viene de pronto la policía y sale por cámara y aplasta y él sale de una cloaca con la banderita roja Es una secuencia maravillosa. Fantástica. Fue un hombre con una creatividad y una magia tremenda. Ahora, a ti, tú que pasaste tu infancia, tu juventud en Cuba, ¿te tocaba ver el cine soviético? Sí, y había muy buen cine, muy buen cine, muy buen cine. Incluso me tocó ver después muchas películas cuando empezó la perestroika. Sí. Todo ese proceso fui invitado también al Festival de Cine de Moscú, creo que película ya había hecho. Ajá. Y entonces era el momento en que se abrían las bóvedas de todo el cine que estaba guardado porque... Lo habían enlatado. Lo habían enlatado. O sea, censurado, para que nos quede claro. Obras maestras. Sí. Pero además un cine que yo creo que hoy día todavía se desconoce. En el momento en que se hizo, los temas que abordaba, cómo lo hacía, qué valor, qué coraje, lo habían enlatado y guardado. Sí. Por suerte, la perestroika y en ese momento la dirección del cine rescató todas esas películas, pero desgraciadamente... Llegaba un poco, llegaba a buen cine, Nikita Mikhailov, me acuerdo. Nikita Mikhailov. Sí. Qué buen... Ah, sí, Mikhailov. Mikhailov Konchalovsky. Sí, sí. ¿Sabes quién era el padre? No. Andrey Konchalovsky, que fue el creador de la letra del himno de la Unión Soviética. Ah, mira. Y es el hermano de Andrey Mikhailov Konchalovsky. Ah, mira. Pues ellos son medios hermanos. Fíjate. No, yo no sabía. Nikita y Andrey Konchalovsky. Y hijos de... Y hijos de... Yo tengo una de mis películas favoritas, una de él, que se llama Ojos Negros, con Marcelo Mastroianni. Mastroianni, no. Sí, cómo no. Uf, qué película. En ese festival estaba él con Marcelo Mastroianni. Uf. No me lo recordás. Bueno, pues nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Acababan de hacer Occijornik. Bueno, ¿qué es esta? Es Ojos Negros. Ojos Negros, en fruto. Aquí le pusieron Ojos Negros. Con Silvana Mangano, con una actriz italiana, ¿no? No me acuerdo ahorita. Pero sí, hay una escena en que van ahí siguiendo a unos gitanos que es fantástica, me acuerdo. Nikita fue criado por una... su nana era española. Se habla español perfectamente. Ah, sí. Perfectamente, perfectamente. Y habla italiano y todo, ¿no? Pero inglés un poco. Pero habla español clarísimo. Por eso su nana lo aprendió de la nana española. O sea, que para ti, tú veías más cine soviético que Hollywood. No, mira, yo creo que veía más cine francés, cine italiano, ciclos de cine italiano, cine español, todo el cine de Carlos Saura, además que fue muy bueno, porque era la época del fascismo en España. Todo ese cine, cine alemán, también muy buen cine alemán, también se veía, ciclos de cine alemán. Las películas mexicanas entrábamos en contacto en el festival de cine, cuando podíamos ver algo de lo que pasaba en México. Pero yo tengo mi infancia, para que tengas una idea, y es algo curioso de esta vida, ¿no? A las cinco y media de la tarde, todos los días ponían, de lunes a viernes, una película, un programa que se llamaba Cine del Hogar. Y ahí ponían o una película mexicana, o una película argentina. De los cinco días de la semana, cuatro eran mexicanas y una argentina. Yo salía corriendo de la escuela, para sentarme frente al televisor, a ver la película mexicana. Yo ni me imaginaba que iba a terminar en México. Pero que de viejo cine. Pero aunque la hubiera visto. Pero que de Pedro Infante. De todos, María Félix, de todo el mundo, todo el cine. Y buenas películas, muy buenas películas. Oye, ¿no tenían problema con el acento? Porque luego es muy acusado el acento de los cubanos para nosotros, o de los mexicanos para usted, o de los argentinos. ¿No tenían problema para la...? No, no. Yo las entendía perfectamente, y las disfrutaba, que no tienes idea. Incluso películas que ya había visto, y que eran películas fuertes o algo, no importa, yo las volví a ver, y después que terminaba la letra, salía corriendo, a lo que me quedaban las pocas minutos que me quedaban de luz a jugar a la pelota. Oye, pero déjame preguntarte, el género que creo que sí no existía en Cuba era la telenovela, ¿no? En la Cuba ya comunista, ¿no? No, no, sí se hace, sí se hace. ¿Había telenovelado? A ver, acuérdate, acuérdate, la radionovela empieza en Cuba. Sí, yo sé, claro, no había una muy vieja tradición. Pero yo supuse que con el comunismo... No, no, ahí pasa. Para lo curioso, o sea, cuando el señor Azcárraga trae las historias para acá, compra muchas de esas historias, a Vargas Dulce y se empieza a hacer la... Vargas Dulce era cubana, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Félix Becañet, El Derecho de Nacer. Yo digo que ese es el primero que inició el análisis de mercado, el análisis del rating. Después te voy a explicar cómo hacía. Y es muy curioso la forma en que lo hacía Félix Becañet. Habían sido grandes éxitos en la radio en Cuba. Empieza antes de Televisa, era radio, y traen esas radionovelas. Aquí a la doble... Y después eso se adapta para hacer telenovelas. Y empieza Televisa a convertirse en la gran fabricante de... Sí. La productora de telenovelas del mundo. Sí, sí. El estilo permió todas las televisoras del mundo entero a partir de ahí. Y entonces regresa el formato como telenovela Cuba y tratan de hacerlo. Pero claro, no se permitían nada que no fuera un canto a la realidad que querían ver de manera triunfante. ¿De las cuentas? ¿O eran telenovelas comunistas? Sí, totalmente. Era propaganda de algún problema, de algún... Por ejemplo, yo me acuerdo de una serie, una novela, que querían que los campesinos entregaran sus tierras y se convirtieran en cooperativas. Sí. Y el actor que lo interpretó, ese campesino, que era un actor muy bueno, muy bueno, se convirtió... Hizo un personaje tan emblemático que él siguió haciéndolo a través de la historia. Porque él no quería entrar en esa cooperativa. El concepto de la cooperativa de la Unión Soviética, no creo que haya sido el de Israel. Los Coljoses. Los Coljoses. Sí. Era el mismo concepto. Pero bueno, es una historia complicada. Pero eran telenovelas también de propaganda de la historia. ¿Y jalaban en Cuba? Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos un componente melodramático. Ah, no. Eso sí. Eso es intrínseco al ser humano. Nadie nos puede quitar eso. Bueno, oye, ¿qué hubiera sido Fidel Castro sin el melodrama? ¿No? Si era un rey del melodrama, ¿no? Sí, sí, lo sabía manejar muy bien. Sí, sí. Mira, Félix Becañet, cuando estaba haciendo El Derecho de Nacer, en la radio, él entregaba cada día un capítulo. Y él se iba a los patios de vecindad. La gente se sacaba un radio y todos se ponían a escuchar la novela. Sí. Y este señor, Félix Becañet, escuchaba las opiniones de todos. Y ya sabes cómo somos todos los latinos, ¿no? No, no, ahora se lo va a decir a fulanito. No, ahora lo va a matar al otro. No, ahora le tiene que decir. Y de ahí se inspiraba. Y entonces él hacía exactamente lo contrario. Mira, 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 mira qué idea tan genial. Qué bueno, sí, claro. Y digo, caramba, eso es todo. Y se hacía impredecible. Hacer exactamente lo contrario. Y el twist. Claro. Y entonces la gente se sorprendía y decía... Claro, no lo vimos. No, mira lo que está haciendo. No lo vi venir. Ese fue el chiste y el éxito del Derecho de Nacer. Ahí está. Y hacer lo contrario que la gente esperaba. Oye, ya no estoy... ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, Saúlita. Pues estoy terminando teatro, variaciones enigmáticas, con Jorge Salinas. Una obra maravillosa. Vamos a hacer una gira por la República de determinadas ciudades. Y el plan es regresar para mayo, aquí a la Ciudad de México de nuevo. No, mayo no. Marzo. Marzo, perdón. Me equivoqué de M. Para marzo, regresar aquí a la Ciudad de México con la obra. Y no sé qué tiempo nos llevará. ¿Telenovela no hay en...? ¿Telenovela no? ¿No? No, ahora, por ahora nada. Sí, es otro mundo, tengo que decir. El otro día que fui a San Ángel, a Televista San Ángel, es otro mundo, es otro planeta muy diferente de aquí de Chacuiltepec. Sí, sí. ¿No? Sí, es otro... Otro rollo. Otro rollo, sí. Yo trabajé con Valentín Pimstein. ¿Sí? Ah, sí. Sí, yo trabajé como asistente de producción de Valentín Pimstein un tiempo. De Don Valentín. Y de Don Valentín Pimstein. Y sí, es otro mundo, pero padrísimo. Yo lo gocé. Es más cercano a los estudios que hay en México. Yo lo gocé. Que de repente pasan unas señoritas en bikini caminando. Sí, los disfrazados. Los disfrazados, ¿no? De pronto ves ahí todo. Pasa cualquier cosa en los foros, sí. Pues ya los tenemos que ir. Gracias, César. Un placer. Un gustazo. Gracias, de verdad. Mucha suerte. Gracias, igualmente. Mucho éxito. ¿Tiene más que te lo diga? No. Porque lo tienes. Lo tienes de sobra. Vamos a cumplir ocho años. Sí, qué bien. Te da felicidad. Desmiro mucho tu programa. Me encanta. Gracias. Me encanta. Me atrapa los temas que toques. Gracias. Este espero no verlo. Gracias, mi querida Lucero Soloro. Gracias, Leo. Gracias, César. Un placer. Gracias, gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Y el próximo viernes, cuando platiquemos con otra personalidad acerca de sus tres películas favoritas. Por lo pronto, que tenga usted un magnífico fin de semana.